Muy buen día a todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a nuestra parroquia Nuestra Señora de Guadalupe a todos aquellos que están celebrando algún acontecimiento especial el día de hoy muchísimas felicidades como también han tenido aquellos que nos estén acompañando por primera vez hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario nos celebraste en este domingo el padre Juan Carlos Valencia y la intención de la misa del día de hoy es por todas nuestras necesidades por todas las intenciones que hagan lo más profundo de nuestro corazón reunidos hoy por invitación de nuestro Dios y Señor escucharemos al profeta Jeremías y a Jesús el profeta que no fue honrado en su propia tierra en la Biblia un profeta no es un adivino que puede ver el futuro el profeta bíblico es alguien que dice la verdad como mensajero de Dios nos sería beneficioso hoy pensar en los profetas o profetizas que conocemos y rezar por ellos tanto por los que se cruzan en nuestra vida como por los que solo conocemos por haber oído hablar de ellos demos gracias a Dios por estos profetas y profetizas también en nuestras intenciones les pido que pongan intenciones por el eterno descanso del Señor Florentino Reyes y del Señor P.R. Ramírez que alcancen el eterno descanso Amor es vida brinda esta alegría quien nunca movió sin ilusión alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón alegres cantando ese es el día que hizo el Señor alegres estoy cantando este es el día que hizo el Señor cuando recuerdo aquel amor divino que siendo Dios al suelo descendió mi alma canta, mi alma goza porque la vida me dio el Señor mi alma canta, mi alma goza porque la vida me dio el Señor alegres estoy cantando este es el día que hizo el Señor este es el día que hizo el Señor alegres estoy cantando este es el día que hizo el Señor yo soy feliz por cada día nuevo por la ilusión de ver amanecer por las estrellas y por el cielo por la alegría de ver amanecer por las estrellas y por el cielo por la alegría de ver amanecer alegres estoy cantando alegría de amanecer este es el día que hizo el Señor alegres estoy cantando este es el día que hizo el Señor alegres estoy cantando este es el día que hizo el Señor y del Hijo y del Espíritu Santo amén la gracia el amor y la paz que viene de Dios nuestro Padre de Jesucristo el Señor permanezca con cada uno de ustedes hermanos y hermanas en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva tu que fuiste enviado a sanar los corazones afligido digan conmigo Señor ten piedad Señor ten piedad tu que viniste a llamar a los pecadores Cristo ten piedad Cristo ten piedad tu que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria Gloria a Dios en el cielo que en la tierra a los hombres paz Gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y glorificamos y nosotros y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria 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 a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Señor Señor Dios nuestro Padre 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 Señor Dios Hijo piedra 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 en el mundo salen donde que piedad, 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 piedad. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu y la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oración, concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trata de los reyes de juda, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca cantará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera el grado sublime, el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirvo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Les anuncio la buena nueva, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo Hoy mismo se ha cumplido este mensaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo Seguramente me dirán aquel refrán Médico, júrate a ti mismo Y haz aquí en tu propia tierra Todos esos prodigios Que hemos oído Que has hecho en Cafarnaúm Y añadió Yo les aseguro que nadie Es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel Muchas viudas En los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia Durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo A ninguna de ellas fue enviado Elías Sino una viuda Que vivía en Zareta Cidad de Sidón Había muchos leprosos En Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos Fue curado Sino Naamán Que era de Siria Al oír esto Todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida La ciudad Para despeñar Pero el Pasando por medio de ellos Se alejó De allí Hermanos y hermanas Esta es la palabra del Señor De allí Seguimos contemplando en este cuarto domingo Del tiempo ordinario y este último día del mes de enero, dándole gracias al Señor por este primer mes de este año 2016 que iniciamos y nos preparamos para seguir nuestro segundo mes dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos va a dar en este año. La pregunta sería, mis hermanos, ¿algo similar nos puede pasar a nosotros hoy en medio del mundo? Hoy que estamos sumergidos en el mundo y el mundo se nos puede presentar como el Salvador, el mundo se nos puede presentar y ofrecernos tantos caminos, el camino de la diversión, el camino del placer, el camino de las riquezas, en fin. Esas son las tentaciones que el mundo hoy nos presenta y podremos mirar al Señor en ese mismo contexto de su muerte y resurrección y pareciera una locura pensar esta situación. Y ya San Pablo lo va a decir, los judíos piden signos, milagros, piden cosas extraordinarias para creer y los griegos creen que es una estupidez. Cuando el mundo piensa de esta manera, desde luego es que se pierde el sentido de vivir en el Señor. Hoy pensamos que el mensaje es una estupidez. Todo el mensaje del cristiano, a continuación del episodio que miramos hace ocho días, cuál fue la veneración de la gente ante Cristo nuestro Señor, que se presenta como el maestro, que se presenta como el salvador en la sinagoga de Nazaret. Tal vez nos está indicando algo importante sobre nuestras actitudes. Cuando la gente escucha Jesús, es decir, hoy se han cumplido estas promesas que acabáis de tener. Eso es lo que dice Jesús en la sinagoga. Algunos se sienten incómodos. Lo conocen como el hijo del carpintero. En la vida del pueblo, ¿cómo es posible que se venga a presentar como aquel que cumple las promesas proféticas? El profeta es el que está siempre listo, el profeta es el que ha sido enviado por Dios para anunciar y para denunciar lo que no está recto y correcto. Por eso no únicamente el profeta anuncia, sino que el profeta también debe de denunciar. El profeta también debe de ordenar, debe de organizar lo que no está bien. Y eso era el papel primordial de los profetas en el tiempo de Jesús. Pero también hay cosas extrañas, hay muchos interrogantes que aparentemente nos pueden causar alegría, porque no todo puede ser tristeza. Vamos a ir mirando eso. Si el Señor actúa en nosotros, el Señor soluciona nuestros problemas. Y si Él no soluciona todos los problemas del mundo, entonces no existe. Y por eso nuestra fe empieza a flaquear. Muchas veces creemos que Dios nos debe de solucionar todos los problemas que existen. Y cuando verdaderamente no tenemos la prueba de eso que le hemos pedido a Dios, entonces terminamos peleando con Dios. Y empezamos entonces a decir, es que yo para qué vengo entonces a la Eucaristía, para qué hago el Rosario, para qué leo la Palabra de Dios, para qué entonces hago la Novena, si el Señor no me escucha. Pareciera que el Señor no está conmigo, pareciera que el Señor se ha alejado de mí, pareciera que el Señor no me quiere escuchar. Y allí, entonces caemos en ese sinsentido de nuestra fe, o nuestra fe empieza a tambalear. ¿Cuál sería entonces realmente nuestra pasión como cristiano? ¿O qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos lo que tenemos que hacer en nuestra fe como discípulos y misioneros? Debemos de contemplar a Cristo nuestro Señor, y humildemente hay que pedirle que aumente nuestra fe. La fe entonces no es evidente, ni mucho menos, nunca es evidente. La fe viene de Dios, la fe no te la da el mundo, la fe te la da Dios. Y recuerden cuando leíamos la segunda lectura, cuando habla del amor, cuando habla San Pablo, y dice el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, yo no conozco a nadie que ame que haga el mal. El que ama siempre está dispuesto a hacer el bien, siempre. Es como cuando usted hace la sopa, bueno acá hacen la sopa, nosotros en Colombia le llamamos el sacocho, que lleva yuca, lleva papa, lleva el plátano, y eso queda bien espesito. Cuando usted hace las cosas con amor, todo le sale bien, pero cuando usted hace las cosas porque toca, porque le toca, porque tiene que hacerla, nunca eso le va a salir bien. Cuando uno hace las cosas con amor, desde luego que va a alcanzar también la plenitud. Por eso es contemplar a Cristo el Señor, contemplarlo. Por eso la fe no es evidente, y por eso creer en Jesús exige una decisión de parte de nosotros, una decisión valiente que nos lleva a tomar otras decisiones. Y la más importante es que creamos en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús. Pero si tomamos la decisión de ser discípulos de Jesús y de seguirle, el resultado es que nos llenaremos de paz y amor. Pero los problemas no van a desaparecer. Muchos no se van a solucionar y van a estar allí, pero vamos a atender y vamos a tener la fuerza en nuestros corazones. Esa fuerza de Dios va a estar allí siempre en medio de nosotros. Por eso debemos de pedirle al Señor, pedirle al Señor la gracia de la fe, humildemente. Por eso la fe hay que pedirla con humildad. Con humildad. Y ustedes ya saben que es la humildad. La humildad es poner al servicio lo que yo sé a los demás. Y lo que yo no sé, tener esa humildad y tener esa sencillez y decir no lo sé hacer. Ayúdame. Ese es ser humilde. Lo que yo tengo lo pongo al servicio del otro. Comparto con el otro. Pero lo que yo no sé le pido ayuda al otro con humildad, con paciencia y con cariño que me ayude. Porque muchas veces no sabemos las cosas y hacemos pensar de que sí las sabemos. Pero como no tenemos humildad, no tenemos paciencia, desde luego entonces le hacemos creer a los demás que eso que sí la sé. Que sí la sé hacer. Entonces hay que pedir la gracia de la fe con humildad. no la podemos alcanzar con nuestra propia fuerza. La fe no la podemos alcanzar con nuestra propia fuerza. La fe la tenemos que pedírsela a Dios. La fe es un don de Dios. Por eso una vez escucha a la gente decir ah no, yo sí tengo fe y yo creo. Una cosa es creer pero otra cosa creerle a Dios es muy diferente. Creerle a Dios es ir más allá más allá enseguecerme que aunque no lo vea pero yo siento su presencia siento su amor. Por eso con nuestra propia fuerza no podremos alcanzar la fe. ¿Y qué nos pide el Señor? Yo camino detrás de Él. Voy a caminar detrás del Señor para ir asimilando su palabra. Claro, si camino con Jesús voy detrás de Él asimilo su palabra y asimilando esa palabra voy a ir transformando mi vida de tal manera que llego a ser como Él. ahí están ahí están los movimientos del seguimiento de Jesús y lo voy a volver a repetir porque es importante esto mis hermanos el camino que yo tengo como cristiano es ir detrás de Jesús para ir asumiendo su palabra y para ir transformando mi vida cada vez que yo conozco a Jesús mi vida tiene que ser diferente yo tengo que cambiar tengo que cambiar y mi vida se irá transformando de tal manera que lleguemos a ser como Él como Jesús si voy detrás de Jesús claro que asumo su palabra transformo mi vida pues voy a ser como Jesús y así entonces puedo ser instrumento de misericordia y puedo ser también instrumento de paz porque si soy como Jesús camino de la mano con Jesús voy entonces a vivir estas virtudes la misericordia y la paz digamosle pues en este día al Señor que nos ayude en esta semana a contemplarlo a Él como nuestro único Salvador y que le podamos seguir y siguiéndole podamos seguir dando testimonio veraz de gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre con los siglos de los siglos vamos a proclamar hoy el creo el creo que es el sello de nuestra fe ahí está toda nuestra fe por eso digamos todos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo de la tierra creo a Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue con este debido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Vida padeció bajo el poder de Poncio Pilate fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó desde los muertos subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida de verdad Amén esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Señor nuestro Amén Amén vamos a continuar vamos a hacer la oración de los fieles vamos a orar por nuestra diócesis en esta Misa Propopul ponemos por nuestro obispo ponemos por nuestros sacerdotes ponemos por cada uno de ustedes que sea el Señor que derrame bendiciones por eso vamos a hacer nuestras peticiones la respuesta a nuestras peticiones escúchanos Padre para que la Iglesia se haga como Cristo y se renueve constantemente en el Espíritu Santo roguemos al Señor por los que ejercen autoridad en sus naciones para que puedan escuchar a los verdaderos profetas y profetizas que viven entre nosotros y se afanen por construir un mundo unido de paz y de justicia roguemos al Señor por todos los cristianos perseguidos especialmente aquellos en el Oriente Medio Asia y África cuyas vidas están en peligro roguemos al Señor por todos los cristianos por las personas que tratan de difundir el mensaje del amor de Dios durante este año jubilar de la misericordia a pesar de lo que les cueste roguemos al Señor por los colegios católicos para que continúen formando jóvenes que proclamen el Evangelio con su propia vida roguemos al Señor y ahora en silencio elevemos aquellas oraciones que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón roguemos al Señor Señor tú eres el dueño de nuestra vida eres el hacedor de todo te hemos presentado estas peticiones recibelas por Cristo nuestro Señor vamos a colocar aquí en el altar el pan y el vino sus ofrendas que ustedes traen vamos a preparar la mesa del Señor el amor nunca pasará no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará porque Dios es amor el amor es comprensivo es servicio no tiene miedo de buscarlo el amor nunca pasará no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará porque Dios es amor no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada nunca pasará no hay nada más perfecto que el amor el amor nunca pasará porque Dios es amor nunca pasará que el amor no hay nada El amor nunca pasará No hay nada más perfecto que el amor El amor nunca pasará Porque Dios es amor No hay nada más perfecto que el amor No hay nada más perfecto que el amor No hay nada más perfecto que el amor El amor nunca pasará No hay nada más perfecto que el amor El amor nunca pasará Porque Dios es amor El amor es comprensivo El amor no tiene envidia No hay nada más No hay nada más perfecto que el amor no tiene envidia No hay nada más perfecto que el amor no tiene envidia Él extendió sus brazos en la cruz Y adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia No hay nada más perfecto que el amor no tiene envidia No hay nada más perfecto que el amor no tiene envidia Y adquirió el amor no tiene envidia No hay nada más perfecto que el amor no tiene envidia Cristo es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será herramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que se extiende por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Donald, mi Obispo Julio Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. También acuérdate de tus hermanos, Perry Ramírez, Florentino Reyes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Te alabamos. Amén. Amén. Ahora todos fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo las divinas enseñanzas nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y estemos protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz le dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, como hermanos, démonos fraternalmente un saludo de paz. Ordeno de Dios, tú te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, ordeno de Dios, tú te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, ordeno de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí les presento el amor de los amores. Aquí está Cristo, el amigo que nunca nos falla, el amigo que está aquí, siempre en medio de nosotros, y está dispuesto a que le sigamos. Señor, no soy digno de Dios, pero una palabra de Dios, hasta la paz. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has olvidado de tu gloria y de tu majestad. Estoy todavía pendiente de pagar el CSA. Si no han cumplido aún con esa promesa, todos estamos a tiempo. Las clases de nutrición son todos los lunes a las cinco de la tarde y los viernes a las nueve media de la mañana. Las confesiones son todos los jueves a las seis de la tarde. Nuestro retiro de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios será este próximo sábado, seis de febrero, aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Empezará a las ocho de la mañana y nos estará acompañando el Obispo Jaime en este rutino. Quedan todos con diez cordialmente invitados. Y el sábado seis de febrero, el Padre Carlos dará las pláticas de preparación para la próxima cuaresma y esto será a las siete de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Tenga un buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos misioneras evangelizadoras del Espíritu Santo. Venimos a tocar las puertas de su generosidad. Venimos de Zacatecas, México. Les estamos ofreciendo chocolate de metate. Es para el sostenimiento de nuestras casas. Con su compra que ustedes nos hagan, pues nos ayudan en esa forma. Y les pedimos también sus oraciones. Para que haya vocaciones sacerdotales y religiosas. De antemano les agradecemos. Damos gracias también al Padre que nos permite estar aquí con ustedes. Y que Dios les bendiga. Gracias. Hola a todos. Quiero invitar a todos los niños y jóvenes que hayan hecho su primera comunión al Ministerio de Servir a Dios. Es una experiencia muy linda y diferente. Les invito a todos. Todos están bienvenidos. Bueno, también tenemos que ser agradecidos con Dios. Y agradecemos también al Grupo de Canto, que todos estos domingos cantan muy bien, muy bien. Agradecer también a los ministros. Los ministros de la Palabra, los ministros de... También de la Eucaristía. También de la Eucaristía a los acólitos. Porque todos prestamos ese servicio para construir el Reino de Dios. Ojalá pues que sigamos así con ese mismo entusiasmo de... De prepararnos, de sentirnos también que nuestro ministerio ayuda al crecimiento de la Iglesia. Y más, ¿por qué no decirlo? El crecimiento de nuestra parroquia. Vamos entonces a hacer nuestra última oración. Versión 2 5 5 6 de Cristo, conforto, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llanas no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles santo, que alaben y te bendiga, por los siglos de los siglos, amén. Alimentados con los doles de nuestra redención, te pedimos Señor que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor ya está con nosotros, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre, pueden irse en la paz del Señor. Que pasen una feliz semana, Dios les bendiga. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscándolo que al otro pueda ser el Señor. Amar es entregarse, bendiga de sí, buscándolo que al otro pueda ser elальном, pues provenientes de mí para amar, no crean desprender, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar como asismo, entregarse a los demás, así no habrá egoísmo que no pueda superar, el delito es vivir, para amar, que grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que haga otro, pueda hacerle feliz, que lindo es vivir, para amar, que grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar.